Ayer en el restaurante Casa Carreño del Carvallero se celebró la presentación de la temporada que comienza el próximo sábado de la Peña Orsay, que tras crearse en enero de este año ya cuenta con 89 peñistas y promete dar mucho juego esta temporada la del retorno de los blanquiazules a segunda B. Acompañando a los peñistas estuvieron presentes tres jugadores de la primera plantilla, Boris, Geni y Manu Blanco, y por parte del club Monchi, que es el responsable de las peñas en la directiva blanquiazul. Tanto peñistas como futbolistas se congratularon para vivir una temporada de éxitos y sin apuros clasificatorios. Este apoyo de peñas como Orsay es muy agradecido por los componentes de la plantilla. Sí, la verdad que es de agradecer que nos apoyen en todo momento al equipo y sobre todo cuando a la más lo necesitamos en una categoría como la que nos vamos a encontrar en segunda B. Y bueno, ojalá pues que nosotros este año podamos hacer bien las cosas y sobre todo para celebrarlo y disfrutarlo con ellos. A pesar del debate que hubo en la ciudad por la compra de plaza, en la Peña Orsay ya se han olvidado de ello. Y creen que aunque sea en los despachos la nueva directiva ha puesto al equipo en la categoría que como mínimo merece. Por supuesto, yo no soy de los que critico el ascenso, a mi me parece que es positivo para la ciudad estar en una categoría superior y bueno, a ver si se nos sale bien desde un principio y no pasamos apuros y nos consolidamos en esta categoría que nunca debimos de abandonar. Si por algo se caracteriza la Peña Orsay es por viajar acompañando al equipo en sus desplazamientos. Ya lo han hecho durante toda la pretemporada y con el comienzo del curso tienen la intención de seguir haciéndolo. La pretensión es seguir al equipo, de hecho ya esta pretemporada prácticamente hemos estado en todos los campos y la intención es acompañar al equipo, no dejarlo solo en todos los viajes que se pueda. O sea, lógicamente este año son muchos desplazamientos fuera y hoy la economía tampoco está para hacer demasiados dispendios. Entonces, bueno, intentaremos estar en los máximos desplazamientos posibles, pero bueno, lo que las posibilidades nos permitan. Pues la Peña Orsay ya está preparando el primer viaje de la temporada Zamora en la segunda jornada de Liguera y el sábado estarán presentes en el Suárez Puerta para apoyar a su equipo con un único deseo, comenzar con tres puntos en el casillero. Gracias.